En este video hablaremos sobre el complemento. Primero hablaremos sobre algunas de sus generalidades y después nos centraremos en las tres vías. Bien, primero, ¿por qué se llama complemento? Jules Burdett, un médico inmunólogo y microbiólogo belga, demostró que si se añadía suero con un anticuerpo bacteriano a las bacterias a la temperatura fisiológica, 37 grados centígrados, las bacterias se lisaban. Pero se dio cuenta de que si el suero se calentaba a 56 grados centígrados o más, se perdía esta capacidad lítica. ¿Por qué? Esta pérdida de la capacidad lítica no se debe al decaimiento de la actividad de los anticuerpos, porque los anticuerpos son relativamente estables al calor, e incluso el suero calentado es capaz de aglutinar las bacterias. Entonces, Burdett concluyó que el suero debía contener otro componente termolábil que ayudaba o complementaba a la función lítica de los anticuerpos, y a este componente se le dio después el nombre de complemento. Después se descubrió que el complemento se observaba en el suero de todos los animales y sus niveles eran independientes de su estado inmune. Ahora se conoce que el sistema del complemento está compuesto de más de 30 proteínas en el plasma y en la superficie de las células, dentro de las cuales hay proteasas, inhibidores, inactivadores y receptores. Entonces, ¿qué es el complemento? El sistema del complemento consta de suero y proteínas de superficie celular, que interactúan entre sí y con otras moléculas del sistema inmune para generar productos que actúan eliminando microorganismos. Las proteínas del complemento son proteínas plasmáticas, que son normalmente inactivas y se activan solo en condiciones particulares. Hay algunos otros puntos o conceptos que tenemos que saber para entender el complemento. El sistema es activado por microorganismos y anticuerpos unidos a los microorganismos y otros antígenos por medio de tres vías, la vía clásica, vía de las lectinas y la vía alterna. La activación del complemento implica la proteólesis secuencial de varias proteínas para poder generar complejos enzimáticos con una actividad proteolítica. Estas proteínas que adquieren actividad enzimática proteolítica por la acción de otras proteasas se llaman simógenos. El sistema del complemento es inhibido por proteínas reguladoras que están presentes en las células normales del anfitrión y que faltan en los microorganismos. Ahora hablemos sobre los componentes del complemento. Las moléculas que integran el sistema del complemento son glicoproteínas con diferentes propiedades. Algunas se designan como componentes y se abrevían con la letra C y un número. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. El C1 a su vez está formado por tres subcomponentes C1Q, C1R, C1S. Los dos últimos, es decir, C1R y C1S con actividad de proteasa. Varias proteínas del complemento son divididas durante la activación del sistema y los fragmentos están designados con sufijos en subíndices. Por ejemplo, C3 se divide en dos fragmentos, C3A y C3B. Casi siempre los fragmentos más grandes se designan como B y los pequeños como A. Al final, las vías llevan a la formación de un complejo de ataque a la membrana, o CAM, que es un sistema que construye un complejo lipofílico en las membranes celulares. Entonces, como ya lo dijimos antes, hay tres principales vías de la activación del complemento. La vía clásica, la vía alternativa o alterna, y la vía de las lectinas. Las vías alternativas de las lectinas son mecanismos efectores de la inmunidad innata, mientras que la vía clásica es un mecanismo importante de la inmunidad humoral adaptativa. Aunque las tres vías se activan de manera diferente, las tres van a generar complejos enzimáticos que van a escindir o romper la proteína del complemento más abundante que es C3. Primero, la vía clásica. La activación del complemento por la vía clásica requiere de la presencia de complejos antígeno-anticuerpo. Mientras que los antígenos pueden ser solubles o particulados, los anticuerpos tienen que ser de clase IgM e IgG, excepto por Ig4. Como ya había mencionado antes, C1 va a tener tres subcomponentes. C1Q es el que va a reconocer al anticuerpo IgM o IgG unido a la superficie del antígeno. Este va a activar a C1R adquiriendo actividad de proteasa, y este va a actuar sobre C1S. C1S va a actuar después sobre C4A y C2. Va a romper, entre comillas, C4, formando los productos C4A y C4B. Después, C4B se va a unir a la superficie del antígeno, y al hacerlo, va a exponer un enlace con C2, formando así el complejo C4B2. C2 va a exponer una región que pueda unirse a C1 para romperlo, siendo necesario que se dé el complejo para este paso. Quedando así, el complejo C4B2A, que va a tener actividad de C3 convertaza, es decir, va a poder romper a C3. Al romper a C3, se va a generar C3B y C3A. C3B se va a unir a la convertaza de C3 formando el complejo C4B2A3B, conformando la convertaza de C5 que va a romper a C5. C5A se va a liberar y C5B va a permanecer unido a la convertaza por un tiempo. Después, se le va a unir C6 y al complejo C5B6 se le va a unir C7, el cual va a permitir que se desprenda de la convertaza formando el complejo C5B6-7, uniéndose a la superficie de la célula. Se le va a unir C8 y después C9 para formar el complejo de ataque a la membrana, el cual va a alisar la célula al producir poros en su membrana, permitiendo la salida y entrada de agua, iones y macromoléculas. Vía de las lectinas Las lectinas son proteínas análogas al colágeno que tienen una estructura parecida a C1Q. La activación de esta vía se produce sin el anticuerpo por la unión de polisacaridos microbianos a las lectinas circulantes que se unen a grupos terminales de manosa de una variedad de bacterias, como la lectina ligadora de manosa, MBL o la ficolina, que son proteínas plasmáticas. Las lectinas activan el complemento a través de dos proteasas, MASP1 y MASP2, que son serin proteasas unidas a la MBL, que tienen una estructura similar a C1R y C1S respectivamente. Primero, las lectinas van a reconocer la manosa o N-acetilglicosamina en la superficie de las células a través de MASP1. Después se va a activar MASP2, que va a romper a C2 y C4 como lo vimos en la vía clásica. C2A se va a unir a C4B para formar el complejo C4B2A, que es la convertaza de C3. Este va a romper a C3 y C3B se va a unir al complejo para formar la convertaza de C5. Y lo demás va a continuar como ya se vio en la vía clásica. Vía alternativa Esta vía se va a activar con la proteólisis de C3, seguida de la unión de su fragmento C3B con la superficie bacteriana sin la participación de los anticuerpos. Normalmente, C3 se desciende, o sea, se rompe, continuamente en el plasma a una intensidad baja. C3B se va a romper de manera espontánea o por la vía clásica. Al romperse C3, va a dejar en descubierto un dominio tioéster en C3B, que se va a unir de manera covalente a las superficies celulares. C3B va a exponer una zona de unión después para una proteína plasmática llamada factor B, formando el complejo C3BB. El factor B, que está unido a C3B, se va a romper por una serina proteasa plasmática llamada factor D, librando los fragmentos BA y BB, que van a permanecer unidos al C3B, formando el complejo C3BBB, que es la convertaza de C3 en la vía alternativa. Después, se va a romper C3, formando la convertaza de C5 con el fragmento C3B. Ese mismo C3B puede usarse para iniciar de nuevo la activación de la vía alternativa, o si no, continuar como en la vía clásica. Pero el complemento también tiene otras funciones, aparte de solo destruir bacterias. Por ejemplo, los fragmentos C3A y C5A son también anafilatoxinas, es decir, pueden interaccionar con receptores en los mastocitos y las vasófilas para inducir su degranulación. También, el fragmento C5 tiene una potente actividad quimiotáctica sobre neutrófilos, vasófilos, desinófilos y monocitos en ese orden, y también estimula la liberación de enzimas hidrolíticas y la producción de metabolitos del oxígeno. Y, por último, el fragmento C3B también funciona como opsonina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!